Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JugaB, emoción por el juego. Cuando vemos ya que el principal de este compromiso, el señor Daniel Urelda, toma el balón. Y ahora sí, de manera oficial, cuando suena su música, nos indica. Así es, Rodrigo Morales, ¿qué te parece si nos cuentas el once titular de Alianza Atlético de Suyana de la mano de su técnico Gerardo Morales? ¿Qué te parece, Rodrigo Morales, si nos cuentas el once titular del Sport Boys de la mano de su técnico Juan Alaio? Bien, tengo confianza que de esta manera vamos a empezar esta nueva fecha del torneo clausura. De la Liga 1, te apuesto, 2024, señores, Juan Dospita, Daniel Urelda. Y de esta manera nos indica que ya estamos viviendo las emociones del duelo que enfrenta Alianza Atlético de Suyana y Sport Boys. Condiente a la jornada número 9 del torneo clausura de la Liga 1, te apuesto, 2024, desde el Estadio Campeones del 36. Arrancan de esta manera los churres que hizo filtrar Renato Espinosa desde Suyana Pura. Hoy muy bien acompañada en los comentarios por Rodrigo y Ceja Morales. Cerrás de cancha con Gustavo Peralta y un impecable equipo de producción de L1 Max. Saldrá de manos la gente del Boys. Al medio campo intentaba cabecearla Gilmar Rodríguez. Una vez más, siempre lo decimos, en esa pierna fuerte de Arias y también de su socio ahí, Federico Illanes. Hay tiro libre que favorece al Sport Boys. Así le pega a Cristian Ramos, la pelota que se va elevando. Atención Gilmar, ahora por el medio está Roca. Desde atrás. Está empezando a dar señales el equipo chalaco. 13 minutos 0-0 desde el Campeones del 36, desde Suyana. Va a ceder para Horacio Benincasa que tiene buen saque lateral. Huega alcance. Ahí estaba Benincasa. Ya conecta para Espinosa. Hacia atrás ahora. La incursión de Milesi. Arriba ganaba Joshua Kant. Tiene que jugar Daniel Ureta. Empieza Milesi. Está atacando al alianza atlético de Suyana. Ya tiene el objetivo. Espinosa le va a quedar al halcón. Que de pecho no se acomoda bien. Desde atrás vendrá Bomboso. Tapa donde Steven Rivadeneira. O sea, era un golazo pero estuvo ahí bien plantado. Y sobre todo acertando donde colocar el puño. El golero del Sport Boys, Steven Rivadeneira, para salvar a la rosada. Sí, pero el despeje de Mancilla primero. Mamita, ¿no? La termina tirando suave y al medio. Dando botecitos para que le pegue. ¿Cómo viene Santiago Arias? Muy bueno el remate del uruguayo. L1 Max. Vázquez. Asume la responsabilidad. Vázquez. Ahora delegando por ese sector para Jeremy Canela. Empieza a avanzar Canela. Canela que tiene de esto. Ahí está Canela. Busca primero. Va Canela al centro. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! La cervecita en el pastel. Lo hizo muy bien Jeremy Canela. Incursiona para servirle la pelota arrasante. No llega a concretarlo de cara. La portería de Steven Rivadeneira se vuelve a salvar el Boys. Me sumo al ¡ay, ay, ay, ay! Porque ¡ay, ay, ay, ay! Que cerca pasó, la verdad. Porque el primer palo ya estaba vencido Steven. Y la definición de Rodrigo Castro en primera. Como tenía que ser. Como pedía la jugada. Buen movimiento individual de Jeremy Canela. Está casi, casi en el balcón del área Joshua Kant. Ya está la orden. Así le pega Milesi. La pelota arriba. ¡Cabezazo! ¡Oh! Cabezazo de Renato Espinosa por encima del arco de Steven Rivadeneira. Ojo con lo que vaya a hacer Christian Techera. Cuando le dé la orden Daniel Ureta. Ya está la orden. Así le pega Techera. Techera la pelota arriba. ¡Cabezazo! Pero directo a Diego Melián. Intentaba Facundo Mancilla. Uno de los centrales que tiene la escuadra del profesor Juan Alaio. Arranca la contra. La contra del Vendaval con Christian Vázquez. Avanza Vázquez. Que viene Amada Vázquez ahora para dejarle la pelota servidita. Jeremy Canela. El bote algo extraño. Pero aún buscando y encontrando soluciones. Jeremy Canela. Canela en centro. Para el halcón Fernández. Que estaba incómodo para cabecear. Hacia atrás ahora. Una nueva chance. En una nueva fabricación de ataque. Con Milesi. Más Milesi. El centro. El lanzado. Para bajar. Atentos. Lo está buscando Suyana. La necesidad de sumar de atrezo en su cancha. Ya le pegó Castro. Castro a la pelota. Arriba el halcón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los churres! ¡Gol de Alianza Atlético de Suyana! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Para perfilarse el halcón Fernández. Adrián Fernández. Que estaba ahí. A la cacería de cada una de las entregas. De cada uno de los servicios. Ahora le toca conectar. Desde el córner de Rodrigo Castro. El halcón Fernández. Para marcar con clase. Para marcar con elegancia. El halcón Fernández. Para decirnos. Alianza Atlético de Suyana. Uno. Es porbo y cero por la fecha nueve de clausura. No había estado muy dulce en el año Adrián Fernández. Pero retrocede unos metritos. Hace la cortina. Horacio Benincasa. Para que justamente Cristian. Cuando pita el árbitro Daniel Urete. De esta manera nos dice que terminaron los primeros 45 minutos. Son el campeón desde el 36 en Suyana. Está ganando el local. Está ganando el vendaval norteño. Uno va a disfrutar este desengase de partido. A través de L1 Max. Cuando pita el árbitro principal. El señor Daniel Urete. De esta manera nos indica. Por ahora. Solo por ahora. Tiene este duelo ahí en Suyana. Ya la movía Kant. Retrocede. Para colaborar también con esa salida. Cristian Techena pitaba la falta Ureta. La falta de Illanes sobre el número 10. Chalaco. Va a ceder para Cristian Ramos. Que toma distancia. Así le pega a la sombra Ramos. Buscando por el carril izquierdo. Para que ya la baje Cristian Carvajal. Carvajal quiso meterla arriba con Gimá Rodríguez. Atentos. Estaban en la marca los hombres de Suyana. Pero todavía la posesión es rosada. Gilmar Rodríguez. Exclamando que algún socio se le aparezca. Vas Kant. Esta podría pintarle buenas. Palacios. ¡Palacios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! La pelota que perdía potencia. Perdía finalmente esa fuerza. Pasa muy cerca nada más. Cuando había malos espectadores ahí en el área de Suyana. Dos cosas importantes a resaltar. ¿Cómo tanto lanzador? Terminan arrebatando a los hombres de la visita. Perko. Arriba para Brandon Palacios. Pone la pausa, pone el freno. Palacios. Palacios se anima por el zurdazo. Palacios tiene velocidad y también tiene esta técnica para pegarle de media distancia. Está avisando el Boyce. Segunda posibilidad de Palacios. Que bien lo dice Rosa María. Para eso ingresado. Para dar más variantes de ataque. Para dar más posibilidades. Ya tuvo... Y va a sacar Steven Ribadeneira. Arriba lo tenían bloqueado a Jesús. Barco. Desde atrás ya la movió Chávez. Gilmar Rodríguez. Va a alcanzarla. Claro que sí, Gilmar Rodríguez. Hacia atrás. ¿Quién colabora? ¿Quién es el socio? Es Cristian Carvajal. Carvajal en centro. Bien para responder desde el rechazo en la cabeza. Alessandro Milesi. Kant. Los juegos por derecha. Ahora se asoma a Cristian Techera. Y está Techera por el balcón del área. Techera, Techera en centro. Cabezazo. Ay, 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 ay. No, 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 no. Brandon Palacios para elevarse después de recibir el servicio de Techera. Esa pelota sí que estuvo ahí. Picante, picante. Caliente en el arco de Diego Melián. Sale desviado por poquito. Se salva alianza atlético de Suillan. En Bois, Mancilla, Techera y Barco que ya no está en la cancha. Perfecto. Intentaba ganar la Carvajal. Mancilla. Y Roja a dos recogió bolas, ¿no? Es verdad. Ojo con esta que viene Jeremy Canela. No Canela, Suillan al segundo. Canela, Canela, Canela. Al palo, al palo. El post y luego, bueno, la fortuna también de Steven Ribadeneira que le cae el balón directamente a los brazos. Estaba solo, solo en la conducción de esa pelota y en la definición. Al final salía también a afrontarlo Steven Ribadeneira. Va directo al palo. Jeremy Canela. Se salva el Sport Boys. Qué bueno es Canela cuando tiene espacios. Estaba en otra java. Tiene la decisión tomada el señor Daniel Bioneta, señores. Creo que lo va a votar. Se revisa el bolsillo. Por favor. Anula la cartolina amarilla. Es tarjeta roja. Se va expulsado. El defensor de Alianza Atlético de Suillana se va expulsado. ¿Qué llama la gente, boys? Solo sé que me importa. Hay que tener en cuenta eso. A ver si es que lo termina a los ocho. O por lo menos ya debería acabarlo a los nueve y medio, señores, a los diez. Ya está en cancha. Aldair Perlec. Atención, el tiro libre. La pelota arriba. Cabezazo. ¡Gol! 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 Alianza Atlético de Suillana. Llega el segundo. Consigue el segundo tanto. A partir de este tiro libre. El tiro libre de Rodrigo Castro. El cabezazo para propia portería por el lado del Sport Boys. No es un buen partido de los rosados. Y ahora terminan otorgando esta segunda anotación para los churres. Es muy cierto. Pero todavía hay minutos picantes, minutos calientes aquí en el campeones de 36. Repetimos el marcador. Suillana dos. Boy cero. Arrancó Guamán. La sede ahora para Carvajal. Carvajal en centro. Cabezazo. ¡Gol! El palo y después tapa Diego Melián. Estaba ahí listo. Brandon Palacios para tratar de hacer daño, señores. Tanto, por favor, Gustavo Peralta. Sí, se puso... Se sintió un poco mal el profe Ameli. Aquí se ha descompensado un poquito. Al momento de dar indicaciones. Le alcanzan agua en este momento a Ameli. Muy bien, señores. ¿Cuándo pita Daniel Ureta? Y de esta manera nos dice que terminaron las emociones en el campeón desde el 36. En Suillana Piura es victoria del Vendaval Norteño.